buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en forks tenemos crepúsculo film dirigido por catherine harway y protagonizada por christian stewart robert pattinson billy burke y peter fascinelli con una duración de 122 minutos del género fantástico romance y thriller fue estrenada en el 2008 se encuentra un pequeño pueblo llamado forks población 3.120 habitantes aquí es a donde me voy a mudar bella sean es una blancuzca y marginada de 17 años que deja fénix arizona y se muda forks un pequeño pueblo ubicado en el estado de washington entre montañas y el cielo encapotado para vivir con su padre charlie el jefe de la policía del pueblo un pueblo escondido su madre rené se volvió a casar con phil un jugador de béisbol de las ligas menores cuya carrera menudo mantiene a la pareja en la carretera una vez llegan a casa charlie como que no tiene nada bueno que decir el padre pues se pira y la deja a sus anchas bella vuelve a conocer a jacob jacob la que es un adolescente nativo americano que vive con su padre pili en la reserva indígena quileute cerca de forks el cual el chico panten tiene un pedazo que ni cuidándoselo menos la greña me lleva bueno la cosa es que hace amigos en su nueva escuela secundaria pero encuentra a los misteriosos y distantes hermanos culen particularmente intrigantes y bueno como ella le faltan algunas vitaminas y algo de sol vela está sentada al lado de edward culen en la clase de biología en su primer día pero aparecer parece ser repudiado por ella pero ella cree que a lo mejor le hace falta una ducha después de una semana de ausencia de la escuela edward regresa y socializa normalmente con vela unos días después vela casi ya es atropellada por una camioneta que patina en el parking de la escuela pero edward cubrió instantáneamente una distancia de más de 10 metros poniéndose entre ella y la camioneta deteniéndola sólo con su mano como si fuera cool posteriormente se niega a explicar sus acciones a vela y le advierte que no se haga amigo de él jacob le cuenta a vela sobre una animosidad de antaño entre los culen y los quileutes jacob le cuenta una historia de sus antepasados los quileutes que descienden de los lobos y los culen de un clan enemigo y bueno pues por esas cositas no pueden ingresar en la reserva después de unas misteriosas muertes de aldeanos del pueblo después de mucha investigación vela concluye que edward tiene poderes misteriosos que se asemejan a un vampiro y todo claro buscándolo por internet eventualmente confirma esto pero dice que él y los otros culen sólo consumen sangre de animal una noche cuando cuatro soprapinos borrachos quieren forzar la aparece edward y con tan solo una mirada los tipos se acojonan entonces la pareja se enamora y edward le muestra todo su poder pero claro todo poder conlleva alguna tara ese mismo día le presenta a toda su familia de vampiros carlyle culen el patriarca de la familia es médico del hospital de ford esme es la esposa de carlyle y la patriarca de la familia y luego tenemos alice jasper emet y rosary ellos son sus hijos adoptados informalmente bueno hasta luego vale creo que ha ido muy bien recoge todo esto ahora la reacción de la familia hacia vela es mixta preocupada de que el secreto de la familia puede ser expuesto pero bueno se los olvida pronto a la familia blancuzca cuando van al campo a jugar al béisbol usando sus poderes así es como se divierten estos vampiros hasta que aparecen los tres vampiros nómadas los que van matando y comiéndose a la peña sí bueno a la familia se encara ellos y en el acto final de esta historia la relación de edward y vela se ve comprometida cuando los tres vampiros nómadas james victoria y laurel llegan al área de forks son responsables de una serie de muertes que se investigan como ataques de animales james un vampiro rastreador con increíbles instintos de caza es incitado por el olor de vela y se obsesiona con cazarla por deporte edward y los otros culen protegen a vela pero james la sigue hasta fénix donde se esconde con jasper y alice james atrae a vela a una trampa en un antiguo estudio de ballet ataca vela y la infecta con un veneno de vampiro edward llega y después de una feroz batalla somete a james justo cuando llegan los otros culen alice emmett y jasper matan a james decapitando y quemándolo mientras edward quita el veneno de la muñeca de vela evitando que se convierta en un vampiro más después vela sufrió una factura en la pierna y es hospitalizada al regresar a forks edward acompaña a vela al baile de graduación de la escuela secundaria donde rechaza su solicitud de transformarla en vampiro no saben que la compañera de james victoria los está observando en secreto tomando venganza por la muerte de su amante se necesita una cantidad excesiva de tiempo para que toy light alcance su ritmo se tambalea durante la mayor parte de una hora presentando personajes secundarios que no sirven para nada y vela y edward intercambian malos diálogos y se miran con nostalgia el uno al otro si un espectador quisiera rascar justo debajo de la superficie es posible ver el romance entre humanos y vampiros como un análogo de una historia de amor prohibida más tradicional pero los chupasangres son más interesantes de todos modos podría decirse que lo más fascinante de crepúsculo son los fragmentos de la cultura de los vampiros a los que estamos expuestos aunque todavía estoy tratando de averiguar por qué los vampiros solo juegan al beso durante las tormentas eléctricas estoy seguro de que esto como muchas cosas más se explorará mejor en el libro en otras palabras si realmente quieres ser arrastrado a crepúsculo tienes que leer el libro ¿confías en mi? en teoría pues cierra los ojos mi valoración de crepúsculo es de un 6 sobre 10 en crepúsculo hay mucha química entre los protagonistas pero no es exclusiva más como una combustión lenta que todavía está tratando de encender cuando aparecen los créditos finales nadie más en la película merece ser mencionado hay muchos personajes pero aparte de vela y edward ninguno deja mucha impresión nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado